Hoy las empresas que ya estamos radicadas y tenemos luz, la falta de potencia y la diferencia de tensión nos está afectando cada vez en forma más constante. Eso nos hace que nosotros tengamos que interrumpir la producción, que cada vez hay más cortes de luz, cada vez esos cortes de tensión y esas alteraciones de la tensión hacen que toda la maquinaria y toda nuestra computadora, las máquinas se vayan desconfigurando y se van rompiendo. Con el agravante que ahora no hay importación, no se consiguen los repuestos. Después la tenés que sacar de la operativa y tenés que meter, o sea, no, hacer todo en parche, lo ataca en alambre, digamos, en criollo. Pero es, cada vez se hace más insostenible esta situación. Y tenemos colegas que compraron su terreno y ya la EPE le dijo que no le da más ni siquiera luz de obra. O sea, estamos en una situación donde el Estado, tanto municipal, la empresa provincial de la energía y la provincia, se hacen los distraídos. Venimos teniendo muchas reuniones desde los gobiernos anteriores con la provincia, la Secretaría de Energía, la municipalidad, para tratar de resolver esto. Y en los actuales gobiernos, tanto municipales como provinciales, hemos tenido infinidad de reuniones ya a través de la Unión Industrial. Y sinceramente se tiran la pelota. La provincia ya dice que no le corresponde, no le corresponde. Y es mentira. O sea, todos son responsables. Y la provincia también es sumamente responsable porque le dice la Constitución. Y por algo se había licitado la obra. La provincia ya firmó un convenio hace, en el 2017, con la municipalidad para ejecutar la obra. Y se interrumpió esa ejecución de la obra. ¿Por qué? No lo sé. Pero hoy estamos en una situación donde todo el barrio del norte de la ciudad de Santa Fe está con problemas de tensión. Y todos los que estamos generando desarrollo para la provincia nos sentimos inválidos. Con un gobierno tanto provincial como municipal y la empresa provincial de energía que no le importa. No le importa la producción, indudablemente, porque nos dejan totalmente desmantelados.